Vamos con, ay bueno, resulta que todo mundo trae de los pelos a Irina Baeva por su debut fallido, extraño, insípido, no, nada que veriento, debut, como aventurera, no, las imágenes de ella bailando, la verdad, pues sí, nos han dicho, nos han, salta a la vista que no tiene la personalidad que han tenido otras aventureras, que, que, que debo decirles también, que yo siento que aventurera fue, que de más a menos, o sea, las mejores fueron las primeras tres, pues ya de ahí, cambiaron, uno, las edades, hubo gente que no, no, no daba la edad de colegiala, como Maribel Guardia, ¿no? Pero al menos bailaba. Pero pues eso duraba una escena, la obra duraba tres horas. Sí, pero al menos bailaba, ¿no? Ajá, no, y tenían simpatía. Pero las primeras tres aventureras, que fueron Edith González, y Tati Cantoral, y Miurka Marcos, yo siento que fueron las mejores. Pero yo te aseguro que la peor aventurera es mejor que Irina Baeva. Tú crees, tú crees. Sí, sí. ¿Cuál fue la peor aventurera según tú? Adriana Fonseca, ¿no? Adriana Fonseca, mejor que Irina Baeva. ¿A poco? Pues trae la sangre de Veracruz, trae el trópico en la sangre, por lo menos. Pues mira, en las redes sociales se la siguen acabando, mucha gente está recordando a la original, a la primeritita, mírala. Ahí está el anuncio, por ejemplo, de Aventurera, con Carmen Salinas, Jorge Salinas, Latin Lover, Juan Ferrara, y por supuesto, Edith González. Mira nada más. No, pues sí. No, pues es que ve. No, pero ve la actitud, la sonrisa, la cara. Irina creo que no sonrió en ningún momento. Pero también el vestuario, el vestuario que le pusieron a Irina Baeva está bien chafa, ¿no? Es que se nota, Bill, se nota el ambiente cabaretero, los bailarines. Mira, ahí ya con vestido. Ah, no, pues qué. Mira nomás. Mira la gran seguridad. Es que, es que el, el. La seguridad de cómo se para, claro. Cómo se para en un escenario, mira cómo se para, o sea, cuando extiende los brazos, cómo se ve diferente, ¿no? Su silueta, su sonrisa. Su silueta totalmente. Mira, las dos tienen los brazos de diferente manera y en las dos formas se ve imponente, ¿no? O sea, en una con, con el penacho y con las plumas hacia, hacia arriba, parece un pavo real, ¿estás de acuerdo? Ajá. O sea, se ve increíble, Edith González se veía increíble como aventurera. Y entonces, Niurka Marcos, pues no dejó pasar la oportunidad para hablar de Irina Bajeva. Homenaje a Carmelita Salinas y Carmelita Salinas. Una, despierta y ve eso, se regresa para atrás, del puro coraje, pero no sin antes mentarle la madre. ¿Qué coño es eso? No se puede homenajear a una reina que ha dejado un legado inolvidable con algo tan banal, tan mustio, tan simple, con tantas actrices, comediantes extraordinarias que tenemos en nuestro México, querido. Con una industria llena de gente, de sed, hambre, de trabajo, necesitados de trabajar, que están en su casa sin hacer nada. No, de Olga nunca habló. A ver, esta es la duda que tenemos. A ver, está hablando de Olga, porque dice tantas comediantes, habiendo tantas comediantes. No, pero es que se refiere al homenaje que le hizo Susana González. Ok. Con un homenaje tan vasto, dijo, porque Susana González le hizo un homenaje, supuestamente, que le dio un monólogo de 10 minutos. Sí. Yo creo que a eso se refiere. Ahora, también hay otro video donde Niurka le dice, pues es que Irina no es vedette. Y entonces dice, dice, tengo que preguntar, ¿bailas? ¿No? Fíjate que ahorita que hablábamos de Edith González, me acordé que yo tenía hoy un audio de miña Carmen Salinas hablando de Edith González. De lo dama que era, de lo grande que era. Carmen Salinas, si hubo una aventurera de la que siempre habló Maravillas, fue de Edith González. No, hijo, nunca nos peleamos. Yo fui la que me enojé con ella. Ella nunca me contestó. Yo fui la única que dije, ay, esta pinche güera ya se va de la obra. Y con el éxito que estamos teniendo fue lo que yo dije. Ella lo sabe. ¿Y sabes por qué lo dije? Porque es muy buena actriz. Ha sido la mejor aventurera y luego le sigue Itate y luego Lorena Rojas. ¿Y las demás han cumplido bien? ¿Sí me explico? Por supuesto. Entonces, pero ella nunca me contestó. Es una dama, hijo. Ella nunca te contesta. Si tú le quieres buscar y decirle, oye, hijo, ¿de ti qué dices? Se ríe. Ay, sin, 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 ¿cómo te dice? Sin, 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 qué, espérate, espérate, sin comentarios. Ay, sin comentarios, ¿no? Sin comentarios, hijo, sin comentarios. Y nunca la ves enojada. Sí, se irrita como nos era. Irritamos todos en la vida. Y luego dijeron, ya debe de estar ahorita Carmen diciéndole, mi hijita, mi niña. Tú sabes que los norteños tenemos mucho una, una costumbre de decir, mi hijo, ¿qué hubo, mi hijo? Ande, mi hijo, ya váyase para allá. Yo soy de Torreón. Ya de, 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 de Monterrey para allá. Todos, todos siempre estamos con él. Mi hijo, miren, miren, mi hijo. Esto, y le hablamos de usted a nuestros padres. No sé si te pase a ti, porque yo le hablaba de usted a mi papá y a mi mamá. Sí, y somos muy respetuosos. Y, y, y el, y el, y el decir, mi hijo, no es que nosotros los norteños seamos ladinos y seamos hipócritas. Así es nuestra manera de ser. Y si tenemos que decir algo, lo decimos. Tan así que te estoy diciendo, no, 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 no me faltó nunca el respeto. Jamás. Una cosa es que, una cosa es este, que, 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 que yo le haya dicho un insulto y ella no me contestó. Se rió. Fíjate, así hablaba de Edith González y según Carmelita Salinas, así las enumeraba, ¿no? La, la mejor, Edith González, luego Itatí Cantoral y luego Lorena Rojas. Juan Niurka. Acuérdate que Niurka no era santo de su devoción. Estaba peleada con ella, ¿no? Ajá. Fue un buen tiempo enojada, pero, pues, es que debería de reconocer. Sí, nunca fue santo de. Yo no vi a Lorena Rojas. Yo, la verdad, no puedo opinar si fue una gran aventurera porque no me tocó verla. Fue de las pocas que me perdí, este, de las importantes, digamos. Digámoslo, ¿no? Y, y este, pero Carmel Salinas, pues, la ponía en el top, en el, el top tres. Ya van tres aventureras que ya se murieron, ¿no? Ya no están. ¿Cuáles tres? Edith. Ajá. Lorena. Ajá. Y Carmen Salinas. Ay, mira. Te la sacaste de la manga, ¿verdad? Como no sabes contar. A ver, ahora, ¿a quién pongo? A la Chupito, si ibas a poner ahí en la lista. No, también estuvo. Ceci nos manda superchat de la Ceci B.M. Hola. Y también Alejandro Loza. Alejandro Loza dice, Generaciones Tour, justicia a sus carreras. Pues, mira, Alejandro, yo creo que, que una exposición como, como las que les da Bobo, pues, al final de cuentas, ¿quién apostaba por el 90's Pop Tour de que todos ellos iban a resurgir? Y realmente están cantando en escenarios enormes con 15 mil personas, ¿no? O sea, es decir, sí es una gran oportunidad, creo yo. Pues, para algunos, inmerecida. Creo que algunos están ahí y no sabemos ni quiénes, ni quiénes son. Pues, sí. Pero, por ejemplo, una Nadia, ¿no? Una Nadia. Miriam. Miriam. No, por eso digo, para algunos. Oye, Erika, lo que fue a contar con Marco Antonio Regis. No, no sé. Todo lo que ha hecho para bajar de peso, ¿no? Primero se puso la banda gástrica. ¿Quién, Erika? Erika Alcocer. Ajá. Primero se puso la banda gástrica, no le funcionó, le generaba mucho reflujo, le generaba mucho problema estomacal, ¿no? Y luego se puso como una malla en la lengua para, o sea, prácticamente para no comer, para que no pasara el alimento. ¿Cómo cree, chicos? Llegó a hacer cosas tremendas. ¿Por qué? Porque en la industria le decían. ¿A poco los doctores hacen eso? No, pues, doctores profesionales, no. ¿Una malla en la boca? No, no, no. ¿Cómo? Ese no era un doctor profesional. Y lamentablemente dicen, esas prácticas se siguen haciendo, ¿eh? Y entonces Erika hizo muchas cosas por tratar de encajar en la industria, ¿no? Porque le decían a la ganadora de la segunda generación de la academia, no, es que tienes que bajar de peso porque, pues, es que no, así no vas a pegar. Las gorditas no pegan en la farándula, ¿no? Etcétera, etcétera. Cuando a mí, por ejemplo, su primer disco me encantó. O sea, creo que le debieron dar más oportunidad de seguir grabando esa canción de Devuélveme la vida. Era una rolota. Y sí está en la de Generaciones. Sí, sí está. Sí, sí está, Erika. Qué bueno, qué bueno. Pero, pobre, ¿eh? Por todo lo que pasó. Y ya tienes tu boleto porque tú, de repente, ay, ya tengo mi boleto. No, fíjate que todavía no. La estás pensando, estás dudando o estás viendo a ver si llenan. Estoy tanteando. No, estás viendo a ver si se ponen al dos por uno. Ya te caché. Ay, oye, que nos estaba escribiendo una parandulera de Veracruz. De Veracruz. Que nos estaba contando desde Veracruz que, este, que Nodala ya tampoco vendió y que también pusieron los boletos dos por uno y que ni así vendió. Ni así. Bueno. ¿Tú crees? Ay, Dios mío, tú crees. Bueno. O sea. ¿Pagarías un boleto por ver a Irina Baeva de aventurera? Dice la encuesta de hoy. 91% dice que no. Ay, Dios. De casi dos mil votos. Oigan, nos contaron que el viernes, bueno, el jueves fueron muchos boletos regalados. Todos los famosos que vimos ahí, ninguno compró su boleto. Oye, pero aparte de los famosos que fueron, yo creo que hubo, debe haber, mira, fue. La tía Méndez. La tía Méndez. No, pero de los, de los periodistas. Ah, Gustavo Adolfo. Bisoño. Bisoño. Carvajal. Ahí está. Carvajal, Bisoño. Pleito seguro. Luego, Flor. Carvajal y Gustavo. Carvajal y Gustavo. Pleito seguro. Flor, ¿no fue Pepillo? No, Flor no fue. Ups. ¿No fue Flor? No. No, no fue. Y entonces, ¿cómo emitió su opinión? Ah, pues de lo que vio. De lo que vio, igual que nosotros. Sí, sí, sí. Saludos desde Mexicali. Nos saluda, nos vuelve a saludar Alejandro Loza. Desde Mexicali. Bueno, les estaba contando de que no llenaron, de que, o sea, el primer día hubo boletos regalados y pues así lograron el lleno. El segundo día no me siela, el viernes no me siela, les fue muy mal. Había muy pocos boletos vendidos, está muy caro el boleto. ¿Cuánto, cuánto? Sí, anda entre los 3 mil pesos. Caray, ¿a poco? Claro. Claro que sí, chiquis. O sea que para ir ahí sí te gastas tus 10 mil, más la botella, más el valet, más no sé qué. Además, el Berna Berna, que estaba ahí de mi totero, me contó que le llegó a escuchar ahí porque cuando tiene que escuchar levanta las orejas como Dumbo y entonces con la orejota de Dumbo oyó que decían las señoras, ay no, mejor me voy a Acapulco porque es que Acapulco está muy cerca, está más en carretera. Claro. Ajá, dijo, ay no, mejor me voy a Acapulco. Se nos mueve la lavadora. Se nos mueve con la lavadora. Y dicen que pasaron a muchas personas de atrás para la zona de oro que es enfrente porque estaba solo. Lo que pasó con Lupita. Ajá. O sea, el segundo día, el primer día. Y los llegan y ya no pagaron nada y ahí están enseguida. Como hoy, por ejemplo, aquí en Juárez está Kenia Osa al dos por uno. Y los que ya han comprado su boleto, ¿por qué no les van a dar un dos por uno? Digo yo. Regálenles otro boletito, ¿no? Pues sí. ¿Qué tal? No, muy mal, muy mal. Dos mil quinientos es el boleto más caro, dice Jocelyn. Ok. Oye, y luego que, por ejemplo, la mesa en donde estaba Gustavo Adolfo con Chucho Gallegos y Álvaro Cueva, que no veía nada. Ay, pues con razón Álvaro Cueva halagó tanto Aventurera, no veía nada. No, pero Gustavo tampoco veía y dijo que se durmió. Ah, ok. Pero pues que no, no estaban bien acomodados. Aparte, ese salón, es que Aventurera siempre se ha presentado en lugares así. Yo me acuerdo haberla visto en Palenques. Porque entonces tú veías de repente allá a Libertad Palomo, allá arriba, actuando. Ajá. Y luego en otro, porque pues no. Pues es que tratan de hacer como un salón de baile, ¿no? Ajá. Y lo mismo hacían, obviamente, en el salón. Pues yo, cuando la única vez que la he visto con Susana González. Ajá. Fue en una, en una, ¿qué es? Un gimnasio. Es un gimnasio. En un gimnasio. Y sí era un escenario. Sí, era, 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 frente, como un concierto. Como un teatro. Claro, tenía su escalera y se bajaban al público y es como si. ¿Te acuerdas cuando se bajó Susana? Susana González. Que nos pasó por aquí. Ah, sí, qué bonito. Y que nos quedamos así. Y esa belleza. Una Barbie. Ajá. Y esa mujer tan bonita, qué bárbaro. Y luego se bajó Carmelita y dijimos. Ay, Carmelita. Tiene mucha salud mi Carmelita. Pásale, Carmelita. Pásale, pásele. Viene, viene, viene. Quebrándose, quebrándose. Quebrándose. Oye, mi Carmelita. Fíjate que desde, desde, uh, yo cuando la vi con Edith González, la segunda vuelta de Edith. Pues no, ya no podía moverse mucho en el escenario mi Carmelita. Y le tenían un camerino así pegado. Pegado. Y luego, ahí, este, era la única. Porque todos los demás tenían que aventarse quién sabe cuánto se llegaron a los camerinos. Me tocó entrevistar a María, a María Boquitas, que estaba en Aventurera. Ajá. Y, y ella sí se tenía que echar toda la caminada. ¿Quién? María Boquitas. De Boquitas. Pero a Carmelita le tenían su camerino. ¿A poco María Boquitas estuvo en Carmelita? Ah, claro que sí. Ah, pues es cierto, querían a la Trevi, pues, entonces, pues. Por ahí debo tener la entrevista guardada de María Requenel. En aquel entonces, María Boquitas, que me la encontré en Aventurera. Yo me acuerdo que me dieron acceso. Ajá. No, pues, como uno tan chiquito, pues, ahí se anda metiendo en todos lados. Entonces, ya andaba y de repente, hola, María, ¿qué haces aquí? No, pues, que aquí, ay, pues, platicamos bien padre. Y ahí fue el día que me cayó bien gordo y hasta la fecha no lo soporto a Jorge Salinas. Ah, Jorge Salinas. Porque ese señor es un pelado asqueroso. Dios. Y entonces, me acuerdo que esa vez, fíjate, él no le podía dar entrevistas a Univision. No sé qué pleito traían Univision y Televisa. Ya ves que se han querido y luego se han dejado de querer y ahorita son socios. Sí. En aquel momento traían Pleito y entonces él no podía darle entrevistas porque era exclusivo de Televisa y no le podía dar entrevistas a Univision. Y solo éramos dos medios. La de Univision, que era una chava muy guapa, muy joven, muy jovencita, muy guapa. Y Yolanda Vargas. ¿De dónde? O sea, yo. Pero ¿de dónde? De aquí. ¿Del qué medio? ¿A quién iba? Ah, yo de radio. De radio. Yo de radio y la de Univision. Y entonces, él hace cuenta que, pero es que fue muy grosero. Porque dijo, pues sí, si quieres te doy la entrevista, le dijo a ella porque que estaba coqueteando con ella. Ok. Él dijo, si quieres, consigue, pues que él te ponga la grabadora, además que no la prenda. Ah, te. No me dejaron prender la grabadora. Yo lo hice por solidaridad a la chava, pero él pidió que yo no encendiera mi grabadora. Ah, qué canijo. El hijo de la fruta. Ay, que hubiera sido. Qué sangrón. Sara Aleli dice tres mil para ir a ver a Irina. Es muy caro. Y sí da coraje que hagan eso porque uno hace mucho esfuerzo para pagar. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pero aparte, ¿cuánta leche no compra uno con eso? O sea, imagínate que dices, ay, me falta un litro de leche en el refri por andar viendo un mueble bailar. Exacto, pero si te ponen a Edith Márquez no dices nada, ¿verdad? Claro. Hasta cuatro mil. Pues es que acuérdate que ahorita hay estos videos donde pones, mira cómo baila mi quincena, cómo canta mi quincena, ¿no? Y uno feliz. Lo que hago por el trabajo para los conciertos, hay un meme. Exacto. Pero no para que vayas a ver un mueble bailar. Bueno, más bien un mueble intentando bailar. Una lavadora rusa. Una lavadora rusa. No, las lavadoras se mueven mal. A ver, cuando la lavadora está fallando es tú. Pero pues es que ¿a quién hubieras puesto en lugar de Irina? Yo creo que Marjorie de Sousa. Mira. Ah, ya dijiste. A nivel de talento hay muchas. Están buscando nombre al parecer y creyeron que Irina les iba a llenar. Pero por ejemplo, Scarlett Gruber. Ándale, Scarlett Gruber. Ella canta y baila y actúa. Gran actriz. Está Gala Montes. Baila, bailas. Baila y canta. Canta muy bien. Y es buena actriz. Y está joven. Te da la personalidad de toda la aventurera. O sea, es decir, de esta fragilidad. Porque ahorita tú dices, es que la primera escena dura muy poquito. Sí, pero toda la obra ves a una mujer frágil. Y Maribel Guardia ya no se veía frágil. Ya tenía como cincuenta y tantos. Exacto. Pero Edith González, como tamaño de actriz, siempre dio fragilidad. Yo cuando la volví a ver, cuando ella volvió a aventurera. Guau. O sea, te seguía siendo aventurera. Frágil porque se enamora. Pero pues es una mujer que decide encargarse de su vida, ¿no? Prostituyéndose a lo que quieras, pero. Exacto. Sí, porque ella llega muy inocente. Y lamentablemente el personaje ahora de Olga, ¿no? Se aprovecha de eso. Pues vean la película. Es que es una dualidad que de verdad solo una buena actriz lo logra, ¿no? Ajá. La fragilidad con el empoderamiento, pues no. No, Irina, no creo. Claro. Ah, mira que Ivonne Montero. Ándale, Ivonne Montero. Ivonne Montero y publicó, claro que me encantaría ser aventurera. Oh, pues sí. Dijo Ivonne Montero. Parece, hay rumores de que sí están llamando a algunas. Sí, es como que ya están viendo el mundo arder y entonces dijeron, ¿qué hicimos? No, pues dicen que Juan Osorio corre por las calles, detrás de un camión y grita mis ahorros, mis ahorros, Irina. No, todos los días llega golpeado mal a Televisa, pero por él mismo. Es chupido. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué Irina? No, 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 no. Bueno, no tan gay, pero. Así no, como hombre. Porque pobre mi Juan Osorio. Ahí sí me pegué. Fíjate que sí me pegué. No, güey. Pobre mi Juan Osorio con esa lección que hizo, ¿no? Sí, hombre. Sí, sí, sí. Pues es que ¿cuánto tiempo se puede sostener así? No, muy difícil, muy difícil porque estamos hablando de una nómina muy alta. Tiene gente que está cobrando mucho. O sea, Nicola Porchela no te cobra cinco pesos. A partir de que esté dando función, este, oye, que sí se besó Emanuel con este, con Irina, Emanuel, con Emanuel Palomares, Emanuel, pues a lo mejor también Emanuel y Mijares, ¿no? Ah, sí se besó en la obra. Sí. Ah, pues por eso no fue Gabriel Soto. Ajá, pues a lo mejor no iba a soportar, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más les gusta para aventurar? Ya dijimos. Peso pluma, dice la princesa Susy. Pues hasta peso pluma es mejor. Ah, ya dijimos, Scarlett Gruber, Calamontes. Ándale. Yvonne Montero, Marjorie de Sousa, este, ¿quién más? ¿Quién más? Den más, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿No? Bárbara de Regil, dice Ángela de la Noche. Ajá. Esmeralda Pimentel. Vivi Gaitán. Ay, pero Vivi. Fernanda Castillo. María León está en todas las obras. Dicen que es Uria Vega, acá me están diciendo. Uria Vega, claro. Hasta la... La chupita. Livia Brito. Ah, Livia Brito, con todo y su voz. Gallo Claudio. Es cubana, es cubana. Es cubana y es muy guapa. Livia es muy guapa, la verdad. Y seguramente mueve el bote sabroso. Ángela Aguilar, Mariana Seguane. No, Mariana ya está pasada de tamales. Digo, no de edad, ¿no? ¿Quién? Mariana. Ay, Ivonne Montero, ¿qué? ¿Y Marjorie qué? ¿A poco? Son de la misma rodada. ¿Oh? Carlos Rivera, ¿o qué? Ah, hay un meme de Carlos Rivera bailando y dicen, hasta Carlos Rivera puede ser aventurera. Yo te tengo a la ideal. ¿Cintia Rodríguez? Liz Vega. Ah, Liz Vega, pero ¿qué crees? Ya está ocupada. Ya está ensayando Perfume de Garden. Ah, pero allá va a ser la bailarina 13, pero acá sería la mera mera. Pues mira. Con toda la pena, mi amor. Oye, Cintia Rodríguez. ¿Tú crees que la dije? Canta, baila y actúa. Charly Rivera. Está guapísima. Cintia Rodríguez. Angelique Goyer. Ah, Angelique Goyer obviamente está ya perfecta. Quítate, caro. Yerimua. Ok, ¿quién más? Lidia Brito. Belinda. 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 Toñita. Belinda. ¿Toñita? Aquí dicen Toñita. Kimberly 2. Ramos. Ay, ya, Isabel Ascura. Ay, no manches. No, no. Kimberly 2. Ramos. Dale. Sí, sí, sí. Kimberly 2. Ramos da también. Ajá. O sea, sí había, Juan. Pues, ¿qué pasó, Juan? Juan Osorio es un hombre muy inteligente. Pues, ¿qué le pasó aquí? Pues, es que ¿quién más está en la producción? Ah, la novia. Eva Daniela. ¿No está Gabriel Soto en la producción? No. Ah. No, no. Pero Eva Daniela. Y a lo mejor Eva Daniela no tiene la experiencia y dijo, ay, pues, la güera Irina, ¿no? La rusa, la rusa. Wendy. No, pero pues ya tenemos ocupado el... Ya está la Coco. Estaría Coco. Ya está la Coco. Oigan, entonces, a ver, dime el resultado de la encuesta. Angélica, vale. El resultado de la encuesta, pues, no, 91% no pagaría un boleto por ver a Irina. Va, Eva. O sea, si nos estás viendo, Juan Osorio, es momento de recular. Es momento de dar marcha atrás, de entender que nos equivocamos y consíguete otra aventurera que estrene en dos semanas, porque si no, la obra va a tronar. Y si nos estás viendo, Irina, no es nada personal. No, no es nada personal. Nada personal. Reconocemos.